Ya la vemos todo, ya la vemos todo, ya la vemos todo, la torcha de pureza, ya la vemos todo, modelo de perfección, ya la vemos todo, inspiración celestial, cararemos todos, la torre de muda, abajo de Cheers, ya la vemos todo, la puerta demazza, la tierra, la puerta de la 곳, la puerta deuzina, ¡Vamos! 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 Que renuncie al mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niño, al arrojo mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niño, al arrojo mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niño, al arrojo mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niño, al arrojo mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niño, al arrojo mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niño, al arrojo mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niños, todo es por mi amor. Al arrojo niño, al arrojo mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niño, al arrojo mundo, todo es por mi amor. Al arrojo niños, 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 todo es por mi amor.